Hola, mi nombre es Ariadna Guerrero, represento a Grupo Arari. Nosotros manejamos el licor que es el licor de Damiana Taste Viejo. Nos encontramos en La Paz, Baja California Sur. Nos pueden localizar en los teléfonos 612-12-84766 y el correo electrónico es gearari99-hotmail.com El licor de Damiana es un mes de digestivo, el cual pueden tomar con hielo en las rocas o agregarlo con café.